Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que calcule el factorial de un número con una función recursiva. Factorial recursivo. Vamos a ver. Hemos dicho que es, a ver que he escrito ya ahí. D, bueno, voy a poner un comentario. Y si me acuerdo era D, factorial n, ¿no? Ahora, if n igual a 1, return 1. Else, return n por factorial de n menos 1. Y ahora la llamo. Vamos a ver. n igual a int, input, introduce un número. Print. Voy a poner el resultado igual a fac de n. Y ahora print, f, comilla, el factorial de n es res. Funcionará, ¿no? Ahora, una... análisis de que vais a estudiar lo que esto es de informática en cuatrimestre que es... A ver cómo se porta el programa cuando tú le des mucha caña, ¿vale? Entonces, factorial de 5, sin rima, 120. Ahora bien, si yo le pongo el factorial de 100, fijaos que tiene que hacer 100 llamadas a la función y luego devolver. Voy a ver lo que tarda. Y luego, este número exacto, pues... No, fijaros que pierde números aquí. Ese número no termina en esto. Pero hay un momento en que la precisión del sistema de representación de números falla. ¿Vale? No es lo mismo. Este lenguaje te sirve para números pequeños. Pero si tú quieres hacer un simulador de atmosférico, no te va a valer. Tienes que tener una representación de números más grande. Para poder representar números más exactos. ¿Vale? Pero eso es ya para que estudie la carrera. ¿Hasta qué número llega más o menos bien? Voy a probar el 10. Bueno, el 10 está bien. Y además es un número que crece muy rápidamente. Entonces, es complicadillo. El 30 ya empieza a perder. ¿Vale? Pero bueno, lo tenéis.